hola amigos los canarios hola amigos youtube vamos a quitar la música clásica que aunque no lo creas y lo odiaba y desde que se los ponía yo los timbrados para que escucharan música para que se arreglará me está gustando a mí este aviario está sano este aviario está sano un aviario sano de otro que no está no se sabe nada más que se ve o voy a ser completamente sincero de los primeros pisiones algunos se me murieron la verdad pero como todos los primeros unas madres está la cosa más regular eso por ejemplo todo el tema salido pero esta vía normal está sano mirar estos pisiones de que mira el día trae canillado no tiene anillos porque se la corte porque esta era que te cortaba lo que está computado los de hoy a solas el día de los mirar y el día 16 camilla lo mira qué cosas mirar cómo estás miramos los pisos que yo como de saber que está sano no el aviario mirar cuando los pisos citó se hacen una bolita que no no se mueven y ahí está haciendo otros otros que mirar que le cambió los pisos citó para eso una bolita y es que es increíble que lo voy a tener que anillar que hacía antes está gigante con los pijones mirar con los buses llenos sanos se sabe que están sanos los pisos ni se menean y se menean y está con la sequísima ni nada sino que están los pajaritos bonitos sano el pico rojo para que hay que hacer para que tengamos un aviario sano sale tiempo mirar limpieza el tiempo sobre la limpieza este que esté ventilado por ejemplo que no haga calor por ejemplo ahora mismo en el aviario que hace a verlo de poner aquí de verdad 21 grados 21 grados dentro del aviario demasiado calor sinceramente para para la época que estamos pero bueno que vamos a hacer hay que estar pero pero mira mucha limpieza buena alimentación una pasta de impulsa que mirar que relajaba son momentos que no han dejado absolutamente nada de nada mira y nada mirad que aquí está la pasta y no han dejado absolutamente nada mirad una mala cascarilla pero conmigo absolutamente todo y aquí este año puede decir que a esa misma fecha tenía todo todos los pisos de pan muertos la verdad para que voy a mentir si es la verdad mirad y esto se la da la madre obviamente no se ve que es papilla pero mirad mira qué cosa tan bonita además ya está diciendo aquí estoy yo mirad a los cañones las alas mirad a las alas que lo que importa en esta raza la ala mirad los cañones lo ve los cañones los cañones esta parte de aquí para que no lo sepan los primeros cañones de la estas son las remeras remeras este y la timonera se le dice la cola para que sepa un poquito lo que se dice lo ve mira la cagada blanca sabéis porque eso del pigmento blanco para que después la gente critique y que me digan que eso no funciona que esto no funciona no funciona mira no funciona primera apuesta blanco esto nace blanco blanco nítido mira los amarillos los blancos ya que ya que estoy me enseñado otras cositas los amarillos la blanca tanto que se hable y también que se ve critica o lo vuelvo a decir todo el que me esté viendo todo el que me esté viendo yo enseño como crío yo 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 como tú críe tú que me esté viendo si algo tú ves que no te funciona no o no o no te va o te funciona de otra forma mejor hazlo yo siempre crío cada vez y muestro también mi éxito y como que digo campeón mucho escogido mucho campeonato también tengo lo malo que se me mueren los tizones que desaparecen lo muerto que esta pareja está ahí que para mí es uno de los mejores machos que tengo este macho y no me ha sacado ni una postura este es el campeón de españa y está para estar a contar perdidas a contar a rana está ahí que están y fun y fallo que es de qué coño le pasa esto está ahí todos los días mira que para mira que hembra que está ahí mirando todos los días tienen y no ponen un puñetero huevo que es que si queréis ver esta está igual y pues tipo en un huevo y otro no algunas disculpamos el hipo me están fallando vamos a ser sinceros que todo no es aquí alegría mira voy a enseñar otra cosa los amarillos a la blanca mira que por cierto ya voy a enseñar los opales ya que está qué mira 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 qué cosas tan bonitas señores miren cómo está sano sano gordete gordete mira los amarillos la blanca mira los cañones a ver a ver si se ven ahí mira ahí están ya saliendo las primeras plumillas lo veo no se lleva la calidad del par una máquina ahí está ahí blanco como dice ustedes que eso no funciona pues y se ve blanquito 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 mira que amarillo la blanca lo veo no mira muestre para que se vea bien en esta cámara si se ve blanquito primera puesta señores primera puesta primera puesta y anillado por todos lados que son anillado ahí anillado allí anillado en estos sitios también se me han muerto unos pocos que lo vuelvo a decir que se me mueren los pájaros que yo no soy dios ni nadie pero bueno intento ayudar vale pero lo que esto es lo que a mí no me gusta nada esto es que esto está haciendo es que algo raro yo que sé qué coño está pasando este año con con el clima que está jodido vamos a mirar los opales que prometió desde el vídeo anterior yo ni los he visto los agatas opales venga 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 para allá mira ahí se ve bien mira los opales lo veo no que no funcionan lo ve cagando blanco porque por el pigmento blanco por el bien color que va a poner a no ahora se va a ver ahora se va a ver después más tarde la verdad pero mira que afecta a la melanina que afecta a la melanina mira el paro que está afectada comprende yo no mirad lo que eso es no te va a dar dores hay donde se ve un paro de calidad o no ya le está saliendo los primeros cañones ahora se ve que se va a hacer más blanco porque porque lo que intentamos es que la zona del ala que se amarillea mayo donde se ve la calidad del paro después porque aquí normalmente miran más la máscara que ahora me ha centrado más en la marca la máscara que está sinceramente se mira mucho la melanina en la parte de atrás y la máscara se ha dejado de impuiciar un poquito atrás yo voy a intentar sacarlo un poquito mejor de máscara la verdad pero qué es lo que se pasa donde se ve la calidad de un paro ahí en ese ahí por ejemplo ahí obviamente en general pero verdores está en la primera en las remeras en la pluma de bola digamos la que es el ala ahí es donde se ve que ahí donde se está viendo está aquí no huele absolutamente nada ni a plástico ni a otro que dice que iba a dar hongo eso no eso tiene una función el acuario es termorregulador el acuario un termorregulador es decir que por cierto está hay unos poquitos los peces tan gigantesco también hay uno y hay otro y hay otro obvio de una cosa señores ustedes no es por por nadie le ponen cariño a todos y tengo otros hay otro que está subidimos con lo que te digo más algunos más que pondrá ahora si le pone cariño las cosas de verdad que salen que no juan llamarme o veo mis teléfonos que abajo desde la tienda del canario me llamáis juan que se me están muriendo los pollos juan que no me pise los paros juan que esto yo no soy veterinario yo puedo ayudar bajo mi experiencia bajo mi experiencia que os puede ayudar bien que no si es gratis que es gratis que no voy a cobrar absolutamente nada pero aquí se está viendo más o menos como llevo la diario sinceramente y este año si estoy aunque no lo creáis no le dedico absolutamente nada de tiempo nada de tiempo no me da tiempo que pasa yo he invertido mucho dinero 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 en tiempo que es tiempo para mí sistema automático de agua que deben ahí no se pone enfermo si por ejemplo bebe y la gota cae y no le va no se pone enfermo si veo aquí no se pega dinero en autos y el sistema de limpieza dinero en el sistema de rejillas rápidas que están ahí las rejillas sucias y yo y nada de tiempo lo tengo la viaria en un momentillo en una hora tengo la vida completamente limpio el sistema de torpa que se rellena por arriba el sistema rápido de ponerle la comida por ejemplo esto es bizcocho que yo he dicho el bizcocho porque al final esto es lo que es lord y le estoy probando el lord y muy 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 mirad mirad cómo se va comiendo el lord cría este es lord cría y los paro los que no tanto lo ven todo lo que ya sabéis todo lo que había aquí mirad cosas malas que queréis ver mirad este de aquí mirad no tenéis cosas malas mirad cosas malas del aviario dejad de ahí no le da esa cuando yo vine a los números de anillas que son tan tardío una anilla 511 que es lo que he tenido que hacer por ejemplo ahí está y ya que voy a aprovechar este también voy a tener cogido y se lo ha echado por una pareja de mosaico y está más feliz con la perdiz con contiene su mosaico y tiene su agata opale que como tiene la misma alimentación y yo no le varía absolutamente nada a quién debe de estar a ver mira ahí está lo ve mira mira el buche que tiene mira a revistar a revistar van a revistar de nota que están usando los paros este año sí la verdad con el tratamiento y con todo acertado con el tratamiento y con todo acertado estoy muy muy contento no mira aquí están los padres disculparme porque se quedaron más pequeños ahí está que no lo sabía bien pero mira el buche lo ven aquí está con tus tres pollitos más feliz que una perdiz y yo más contento que nada porque mirad los pichos que me hubo es una alegría ven todo cargado de pichones es una alegría con fin señores no me gusta hacer los vídeos largos pero bueno ya sabéis aquí me tenéis pues francisco burgos puede ayudar completamente gratis espero que os guste el vídeo pero que veis un aviario sano como se consigue limpieza buena alimentación reproductores en condiciones higiénicas que no huele a paro sobre todo ventilación pero que no huele a paro el olor fuerte a paro está en la muerte de todos los pichones vale espero que os guste y hasta otro amigos los canarios hasta otro vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo mirad que es amarillo la blanca mira que alegría esto sí que es la alegría más grande ni concurso ni nada esto es lo que yo disfruto hasta luego